Bueno, tenemos una P por aquí, o sea que cuidado, ¿eh? Yo creo porque conociéndolo... Sí, siempre hace lo mismo. Espera, 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 me des a la última todavía, espérate, porque mientras no le demos a la última tenemos un poco de tiempo. Vale. Para pensar. Vale, chicos, bueno, a ver, vamos a ver, eh... A ver, va a ser fácil, Lesslie, tenemos 14, yo creo que podemos. Empezamos, a ver, que damos ya la vuelta, chicos. Venga. La última. Está sonando, está sonando tu móvil, está sonando tu móvil. Venga, rápido, 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 chicos, rápido. Vale, chicos, a ver, a ver, a ver, lo, 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 bo. Loba, lo, va. Vale. Loba, lo sé. A ver, la más larga posible. Loba. 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 Si acaso, vale. No tengo ni segura. Globo. Y gente, ¿hay gente? Globo. Gente, podía ser otro. Globa, Globa. ¿Global? Global. No, una L, global Gente, mira, gente Tenemos gente, sí, gente Gente loba Gente loba Gente loba Tenemos otra S Gente loba Gente loba, loba, añadimos una S Venga, va, ya está Venga, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo Ya está, ya está, la tenemos, la tenemos Gente loba Está sonando Vamos a colocar el móvil Nuevamente Vale, la palabra que hemos deletreado es Gente loba ¿Es correcto? Correcto, la letra es T La primera letra de la siguiente palabra está oculta Ahora toca moverse para encontrar la siguiente letra ¿Moverse? ¿Pero moverse de qué? ¿De habitación? Supongo que sí La pista es La skin guarda secretamente el misterio Vigilad no dar vueltas y vueltas en vano ¿Qué dice? Skin Fortnite La skin guarda el misterio Fortnite, puede ser Y no deis vueltas y vueltas en vano Bueno, lo primero que tenemos que hacer es movernos de esta habitación O sea, tenemos que movernos de esta habitación Eso está claro Antes de nada, vamos a colocar la letra en la palabra secreta ¿Vale? Sí Ha dicho que es la T Tenemos la T Vamos a cogerla ya Estas ya las podemos guardar aquí en el saco Sí, todas estas las podemos guardar ya Es decir, que aquí se cerraría la primera de las palabras chicos Tenemos la pista que son dos es Esto me huele Nos falta Que puede ser otro idioma que no es el español Siguiente cosa Nos ha dicho que la siguiente es una de misterio Tendríamos que encontrar otra de misterio aquí ¿No? Me parece que ha dicho oculta Oculta En blanco Venga Esta debe ser la oculta O sea, que empieza por la oculta Bueno chicos, nos disponemos a avanzar Seguidnos y estar atentos Seguro que nos está vigilando Sí, sí Bueno, vamos a explorar y a ver si encontramos algo No deis vueltas en vano De la habitación La skin guarda Vale, la skin, la skin No deis vueltas en vano Vamos a seguir por aquí De aquí no hay nada ¿Seguimos entonces por aquí? No hay escaleras, chicos Cuidado, eh Cuidado con la escalera Vale, vale Ahí tienes también escaleras Mírala ¡Mírala! ¡Ay, qué susto! Mira ahí Aquí hay una flecha ¿Ves? Es como que viene de aquí Te lo he dicho Claro, chicos Sí que hay una flecha Es una flecha Y esto Ololol, mira Lo de Enigma Símbolo de Enigma Enigma Sí, sí, sí Mira, otra Otra flecha Vamos bien Es verdad Otra flecha Chicos, estamos cerca De descubrir algo Porque ya tenemos Una pista más cercana Esto veis que está ya Lleno de Inundado de zarzas ¿Algo raro? ¿Este círculo? No deis vueltas en vano No deis vueltas Esto es como girar Sí, ¿no? Como un círculo Espera, espera Voy a mirar Que no haya nadie por detrás No, no sé de nada Tiene que haber algo por aquí Esto es un círculo Que es como Que tenemos que girar No deis vueltas en vano Entonces yo creo que esto Significa que nos quedemos por aquí Ya está Hay una estrella En principio sí ¿Veis algo por aquí o no? Veo algo Veo algo, David Acabo de verlo Muy heavy ¿Qué? Como si me estuviera mirando ¿Ah, sí? ¿Qué? Sí Míralo ¡Holo! Es verdad Un muñeco Hay un muñeco aquí Un muñeco Como si moviera el brazo ¡Holo, holo, holo! Ha movido el brazo Cuando estaba mirando la primera vez Movió el brazo Es que si no A ver Esto es una skin Es una skin de Fortnite Mirad, mirad Es una skin de Fortnite ¿Es una skin? Sí, cógela, cógela Skin contiene un secreto No tiene nada No tiene nada A ver Las piernas Los pies A ver Yo creo que tiene que ver algo No tiene nada No No tiene nada A ver Yo me juntaría A donde está el símbolo ¿Vale? Estrella Estrella Oh, ya está Ah, estrella Hay que meter el muñeco en la estrella ¿Pero qué estrella? ¿Qué estrella? La que acabamos de ver aquí Yo creo que es esto Estrella con estrella Vale Ah, mira Espera ¿Y si lo ponemos así? Exactamente Pero esto tiene que significar una letra Vamos a ver, chicos Vale A ver ¿Tú qué crees? Estrella con estrella Pero está metido dentro de un círculo Que hace una... O sea Ah, irá así colocada, ¿no? No lo sé Un círculo La estrella con estrella Vale O sea, significa que esto tiene que interactuar con esto Sí Yo creo que significa eso A ver, esto No significa nada aquí No significa nada aquí Como un cero O como... O como una O O como una O Claro Sí, 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 sí Qué crack, David Qué crack No lo sé No lo sé A ver, a lo mejor es la A A lo mejor es la A en medio Pero es que a ver A ver, la A no puede ser Me movía la mano Cuando lo vi estaba como moviendo la mano Como moviendo la mano Diciendo, dibuja, dibuja Sí Vamos a confirmar o qué Vamos al móvil hacker y confirmamos Sí Lo tienes encima, ¿no? Vamos, vamos Pues vamos Lo ponemos aquí para que... Lo ponemos aquí, dentro Vale, lo tenemos Creemos que es la letra O ¿Es correcto? Correcto Ahora es vuestra última prueba Adivinanza Jolines, ya empieza con las adivinanzas Con lo mal que se me dan El mundo al revés para un servidor es Muy fácil es Vamos al sitio de las letras Coloquemos la letra que hemos conseguido Que es la O Sí Y analicemos esta adivinanza, ¿vale? De camino, ir pensando El mundo al revés El mundo al revés Un momento Que hay zarzas por todos lados Fijaros El mundo al revés para un servidor es, Nessi Para un servidor es Y luego ha dicho muy fácil es Pues será es Aparecen muchas es, m, tal No sé si tiene algo que ver Un servidor Un servidor, ¿cómo se llama? Un servidor puede ser yo Puede ser un servidor Si es el que habla Un servidor puede ser de internet Los servidores de los hackers No, no creo Ah, un servidor Un servidor es él Es él Puede ser él Enigma master Enigma master E-M E-M Tiene que ser algo con la E-M Otra vez Otra vez Un servidor es Un servidor es Vamos a colocar la letra O La O Vamos a colocar en su sitio Hemos conocido que es enigma master El mismo, ¿no? Además es así El mismo Pero el mundo al revés Es muy fácil Es Pues le damos la vuelta Le damos la vuelta El mundo al revés Dale la vuelta Es darle la vuelta Vale En principio Esto sería lo último Último Qué nervios chicos Bajar, porfa Bajar ahora mismo Bajar y darle a like Antes de que No tenemos tiempo que perder Es nuestra última oportunidad Vale Queremos Que es M E Es correcto Correcto ¡Sí! ¡Chócala! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Es correcto chicos Estaba súper nerviosa Porque esta era La última pista que teníamos Y la fallábamos Estábamos perdidos Se acababa el juego aquí Y aquí nos quedábamos A dormir Y a vivir ya En la entrada Encontraréis La caja esperada Deletrear bien El código secreto O cerrada para siempre Quedará ¡Ah! Cerrada para siempre ¿Quién? La caja ¡Ah! Muy pegada a la pared Vale Vamos a pegaros Ya veis La caja La caja Esta Tiene que ser esta Tiene que ser esta chicos Hay una caja Hay una caja Y tiene Aquí tiene pinta De que hay que hablarle Y decirle Para decirle Las palabras secretas A ver chicos ¿Qué puede ser Estas dos palabras Que tenemos que decir Porque están incompletas ¿Vos fijáis que nos falta? Este hueco aquí Y este aquí Estas palabras serán las que Vamos a mencionar aquí Y en principio Nos abrirán O sea que aquí estará nuestra llave Yo creo que está aquí nuestra llave Por aquí tendremos que decir Las palabras secretas No digas nada A ver si se va a bloquear ¡Oh! Vigila ¡Uf! ¡Qué susto! Cuidado, eh Porque puede ser que se bloquee No, no, no Vale chicos Subiréis una foto a Instagram Con estas letras Para que me digáis Cuál es la palabra clave Necesito vuestra ayuda Ahora sí que sí Sin la llave No podemos salir Muy importante chicos Tenemos que acertar con las palabras Como ha dicho Vanessa Lo va a publicar en su Instagram Lo vamos a dejar aquí Porque necesitamos vuestra ayuda Lo dejamos aquí Aquí lo dejamos Vosotros decidiréis las palabras Como se completan Y en el siguiente capítulo Veremos el resultado Si funciona o no De vosotros depende Que consigamos la llave Y volver a casa Pero estoy convencida De que lo vamos a acertar Entre todos lo conseguimos chicos Exacto Recordad que somos Un equipo Somos Vanessa Squat Vanessa Squat Hasta el próximo Hasta el próximo capítulo